¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo anda usted? Hoy estoy muy bien, pese a la lluvia. Un poco deprimido después del domingo. Ah, del fútbol, sí. Lamentablemente. Esa locura viene argentina. Pero, pero, tenemos que recomponernos y seguir adelante. Bueno, te cuento. Este tema, ¿es cierto que el 99,9...? La introducción tuya estuvo absolutamente perfecta. Por eso, señora, ahora, preste atención, por favor, porque va a comenzar a haber algunas plaquitas, como hacemos siempre, para que usted le preste, o por lo menos un poco de atención a esto, que a su niño le puede pasar, le pasa a casi todos los niños, como dijo Gisardi recién. Por favor, vamos a pasar la primera placa para que usted pueda entender, de ser posible, aunque ya lo sabe, el eterno y el famoso problema de los cólicos. ¿Qué es un cólico? Un cólico es un dolor abdominal, teóricamente, agudo, del colon o del intestino grueso. Es allí donde normalmente los chicos aparentemente expresan el dolor por una contracción del intestino delgado y del grueso. O sea, la tripa fina y la tripa gruesa sería en este caso. Señora, siga prestando atención, por favor, porque ahora le mostramos otra placa. Se expresa, como usted está leyendo en este momento, por un dolor súbito, en paroxismos, acompañado de llanto intenso. Su niño cambia su aspecto, grita, se pone mal y demás. Y usted, por supuesto, lógicamente se preocupa, uno siempre se preocupa cuando un niño llora. La próxima placa dice que es frecuente en lactantes menores de tres meses y no tiene aún una explicación satisfactoria. ¿Podés creer? Hay libros de cólicos. Sí. Libros de cólicos que analizan un temita. Y vos sabés que la mayoría de la gente dice, o sea, cuando explica el tema, que, digamos, no puede saber la esencia íntima del cólico. ¿Por qué se presenta? ¿Por qué se...? Bueno, pero después vamos a ofrecer una explicación de por qué aparentemente la mayor parte de quienes han estudiado el problema se expresan por una versión. Pero si uno se lleva al médico, por ahí te dan un medicamento. Le dan un medicamento, le echan la culpa a la leche. Está lindísimo lo que estás diciendo. Vos sabés que justamente a raíz de esto que vos estás diciendo, es común, por allí se usa medicamento personalmente, cuando muchas veces uno lo usa, lo usa como un placebo. Vos sabés lo que es un placebo. Sí, sí, sí. Te doy algo que a lo mejor te hace bien e influye en vos para que te haga bien. La mamá, acá tenemos una mamá muy joven todavía, con hijos jóvenes, la mamá le transmite mucho de sus emociones, y el papá también, por supuesto, hacia el niño. Y el niño, entre comillas, se contagia a veces de las emociones de quienes los rodean. Entonces, es muy común lo que dices vos, cambiar de leche. Yo siempre digo en mi querido hospital infantil, cuando hablamos del tema, que Córdoba debe ser la ciudad del mundo con más alérgicos a la proteína de la leche de vaca, y lo más intolerante a la lactosa del mundo. Entonces, cuando tú te metes una leche, es que para colmo, esas leches son caras. Carísimas. Son muy caras. Carísimas. Entonces, y normalmente no, porque el cólico tiene una forma de expresarse y una forma de final. Es lo mismo que los medicamentos. Que se puede ensayar un medicamento, sí, le podés dar. Que me meten más de absolutamente nada, como los famosos antihacios, no más de nombres propios, por supuesto. Pero, volerá, y es como si el niño se mandase un trayito de una gaseosa. Quizá le guste el sabor, se calma dos segundos y luego llora las tres horas que debe llorar. Señora, síganos observando las placas, por favor, que ahora les vamos a mostrar. Son benignos y van atenuándose a medida que el lactante va creciendo, con o sin medicación. Ningún, muchas veces la medicación que se da, como explicaba por recién con Guisardí, es un plástico. Ningún padre debe sentirse culpable por este fenómeno tan común y en extremo benigno, porque es muy benigno. Nunca en mi vida de pediatra estoy próximo a cumplir 50 años haciendo pediatría. Dios bendito que mucho se ha hecho. He visto un problema serio, o importante, o trascendente, o que tenga, o sea, alguna incidencia sobre la vida de ese niño. Son más comunes en horas de la tarde o en la noche. Usted ya lo comprobó. Y a veces se interrumpen el sueño. Muchas veces los papás dicen, empieza a llorar a las 6 de la tarde. Entonces le digo, señor, ¿usted qué haces ahora? Y estoy viendo la tele, una tele novela de la Mirción. Deje la telenovela por un segundo, grábelas si usted puede, para que la pueda seguir viendo. Póngale en Netflix, no sé cómo se llama. Y tome su niño y saquelo a dar una vuelta al manzano. Y es muy probable, observando otro aspecto que no el de su casa, el niño se calma. Se calma. Porque es así. Seguimos, señora, ya estamos terminando con este temita que para mí es muy interesante que usted lo conozca. La mayoría de quienes estudian este benigno proceso concluyen que el mismo no es doloroso y que no se relaciona con ninguna falencia digestiva, ni alimentaria, ni patología severa. También afirman que es una forma particular de expresarse ante estímulos del ambiente. Lo que te decía recién, hay niños que tienen un temperamento especial, son más cascarrabias que otros. Hay niños que son bastante sumisos, que son bastante tranquilos, que son bastante agradables. Y otros que a lo mejor vos vas a saludarlos y te gruñen antes de saludarte. Posiblemente después se integren a tu entorno. Pero es muy común esto del niño que tenga un temperamento más particular, más irascible. A veces, me ha tocado más de una vez, son esos niños que son a lo mejor hiperquinéticos el día del mañana y que quizás los tengas que ayudar algunas veces. Porque, o sea, esto es mi experiencia personal, no es porque está escrito en alguna parte. Muchos de estos niños, algunas veces, o algunas veces me ha tocado a mí, que son niños que tienen este síndrome de hiperactividad, algunos con o sin deficiencia atencional. Y que a veces el día de mañana los tenés que medicar. Señora, estamos terminando ahora. Por favor, vamos a ver la última placa, lo que decimos acá, para que usted se quede totalmente tranquilo. Entonces, afirma que es una forma particular de expresarse ante estímulos del ambiente. Y, por favor, lea la última placa. Usted tiene su amigo pediatra. Como tiene su amigo pediatra, vaya a consultarlo. Quizás él la tranquilice y lo haga sentir mejor. Pero, volvemos al tema. Es un problema muy común. Muy común. Nosotros, señora, desde acá, tratamos de educarla en el sentido a usted, a su esposo y a todos los que suele el niño tratar. Porque los médicos tenemos que ser educadores. Entonces, ¿para qué? Para que su niño trate, en la medida de lo posible, seguir sanito, porque usted lo trata. Y para que el día de mañana ese niño engendrado con el cerebro, como he dicho muchas veces, sea un hombre de bien y no un indecente como nos pasa a vivir ahora. Por eso, señora, cuide bien su niño. O sea, su niño es lo máximo para usted, por supuesto. Pero edúquelo adecuadamente. Nosotros tratamos de transmitir de acá el programa consejos útiles para que usted, si puede, siga. Si le pasa esto, no se preocupe. No pasa nada. Y una cosita más, que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un país teóricamente, teóricamente federal. Pero vivimos inmersos en el más absoluto unitarismo. Y voy a hablar desde lo que yo conozco. Y eso también, no solamente le toca al periodismo, también le toca a la pediatría. En pediatría somos absolutamente unitarios. También todo queda allá. La mayoría, por lo menos. Gracias, doctor. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.